Música Empecé a entrar en instituciones educativas donde me enseñaron que yo podía lograr muchas cosas, podía ser una ecologista, podía terminar mis estudios y que las metas personales las podía alcanzar pese a mi discapacidad. Así que hay que tener una mente positiva, hay que tener un ayudamiento listo para progresar y gracias a Dios tenemos esa oportunidad de estar en una empresa como esta. Hola, mi nombre es Yolanda Montoya, pertenezco al proceso de corte 2, soy una de las superhumanas de la organización, que es un proyecto liderado por la señora Marcela Pineda de Gestión Humana, hace aproximadamente 24 años trabajo en esta organización, el proyecto arrancó hace más de un año, nos hemos sentido muy contentos con este proyecto porque nos han dado el lugar que merecemos, porque somos personas, entre comillas, con una discapacidad auditivos, otros físicos, pero eso no se nos ha importado para seguir adelante. Hola, mi nombre es Paola Hurtado, mucho gusto, soy Paola y esta es mi seña. Tengo dos hijos, actualmente trabajo en Coitex, encontré la oportunidad de estar aquí, me han apoyado mucho en este trabajo y en el programa Superhumanos, Superhumanos, he sentido el apoyo y me han dado muchas oportunidades. Este programa quiero aprovecharlo al máximo, seguir adelante. Actualmente tengo cuatro meses de embarazo y espero cuando ya mi hijo nazca, volver al trabajo y aprovechar todas las oportunidades para un futuro mejor. Hola, mi nombre es Juan David. Bueno, me siento muy animado y muy motivado de ver que este proyecto ha sido algo increíble, Superhumanos. Yo quisiera estudiar, quisiera mejorar, avanzar, progresar. Y bueno, con el programa Superhumanos creo que lo podré lograr. Este proyecto, que ha sido iniciativa de la doctora Marcela, estamos muy agradecidos por apoyar un programa tan importante como este. ¡Chao! Hola, mucho gusto, mi nombre es Claudia, Claudia Lina, mi seña es esta. ¿Qué hago actualmente? Llegué a esta empresa hace mucho tiempo, trabajo aquí en Coitex, he trabajado y he visto, soy una persona sorda, he visto muchas personas sordas que han ingresado a esta empresa. Sí, llevo actualmente nueve años trabajando acá. He visto el progreso de todos los sordos que han ingresado, me siento muy contenta, muy chévere porque he visto a los sordos en el programa que estamos actualmente, Superhumanos. Sí, nos han apoyado mucho. La verdad es que este programa es nuevo. Muchas gracias a la doctora Marcela, gracias a Dios que nos han apoyado. Estamos muy contentos, muy felices. Me gusta muchísimo poder estar en contacto con todos mis compañeros y en el programa Superhumanos. Hola a todos. Mi nombre es Pablo, esta es mi seña. Bueno, agradezco todo el tiempo que he estado en la empresa, por cerca de ocho años. Estoy en el área de revisado de camisa. He visto cómo ha crecido la vinculación de compañeros sordos en Coitex. Es un gran apoyo que hemos tenido. Y especialmente en este programa Superhumanos ha sido algo muy interesante. Un programa que ha sido iniciativa de la doctora Marcela. Muchísimas gracias.